La costumbre del hospital Darío Contreras, y más que el costumbre de una obligación, en esta Navidad nosotros vamos a desplegar el operativo que hemos llamado Una Navidad Sin Accidentes, rescatando los valores para preservar el núcleo familiar. Porque queremos tener una insistencia sobre el papel que debe jugar la familia, el núcleo familiar, en situaciones como las que se avecinan. Nosotros hemos entendido que se hace necesario y obligatorio para evitar muertes y para evitar discapacidades que los jefes de familia asuman el control de los menores y de los hijos jóvenes que manejan vehículos a altas velocidades y aquellos que todavía tienen capacidad de asumir, de portar algún arma de fuego, lo que realmente contribuirá a evitar futuras desgracias cuando la familia como núcleo fuerte evite el uso exagerado de bebidas alcohólicas, evite poner en manos de jóvenes todavía inmaduros, volantes que se convierten en armas cuando se convirtan con el alcohol y evitar que los jóvenes manejen armas de fuego de forma inadecuada. Y nosotros hacemos el llamado a la familia y a los jóvenes fundamentalmente, porque las estadísticas nuestras establecen que la gran pérdida humana a través de accidentes de tránsito, a través de problemas de violencia, se da en un rango que alcanza entre los 15 a los 44 años. Eso es lo que nos da el Hospital Darío Contreras como la gran cantidad, el gran grueso de pacientes que nos llegan. Lo que quiere decir es que estamos perdiendo juventud, estamos perdiendo personas en plena etapa productiva, estamos destruyendo hogares jóvenes en los casos de que hayan sido, de que sean casados ni venidas. ¿Cuál es la capacidad de Darío Contreras para estar aquí? Nosotros tenemos unos 250 camas disponibles, pero a eso le agregamos otras plazas, que son alrededor de 50 camillas, que están disponibles para en caso de que se nos agoten las camas. Entonces, ustedes saben, porque no es un secreto, que este hospital no maneja pacientes hacia afuera. Nosotros no le referimos pacientes a nadie, y por el contrario, recibimos todo lo que hay en nuestra especialidad, y que nos llega prácticamente al país entero, a excepción del Cibado Central, donde menos recibió pacientes. Pero la región este y la región sur son una fuente importante de referimiento de pacientes hacia acá. Y ha llegado el momento, que ustedes han sido testigos de eso, en que los pacientes han tenido que recibir su tratamiento en colchones improvisados en el piso. No es esa la situación que tenemos, y eso lo evitamos con los operativos que montamos, tratando de vaciar por lo menos entre el 20 y el 40% de nuestras camas, para tenerlo como reserva estratégica en caso de que fuera necesario. Todos los recursos humanos están repartidos de forma responsable. Aquí todos estamos de servicio en todos los días feriados que vienen. Y una muestra de eso es que en esta reunión aquí frente a usted, nosotros tenemos jefes de servicio y jefes de departamento. Un departamento tan importante como es el departamento de anestesia, aquí está su responsable, que ya hizo su redistribución, ya puso los responsables aumentados en la capacidad del hospital, en las áreas vitales, como son la emergencia y la cirugía. Y aquí nadie puede alegar ignorancia, aquí nadie puede alegar ausencias. Todos estamos de servicio al servicio del país y del hospital. Doctor. Toda exclusivamente. Ya los insumos que el hospital usa están guardados, están acumulados. Los insumos nuestros básicos, el yeso, el algodón, el vendaje, el antibiótico, el energético, el anestésico y demás, hasta algo pensamos acumular como reserva estratégica para el manejo de los pacientes que pudieran llegar. Usted dice que entre los 15 y los 44 años el mayor flujo de pacientes. De pacientes. ¿Qué porcentaje más o menos dentro de lo que reciben los hospitales representan esto? La gran mayoría. La gran mayoría está representada en ese espacio de edad. La gran mayoría. ¿Qué porcentaje de edad? Yo le podría decir que hablamos por encima del 70% de jóvenes que son nuestros usuarios en casos como esos. Todavía, todavía, seguimos teniendo la motocicleta como el gran actor, como el gran sector que aporta la mayoría de los problemas. En las estadísticas nuestras establecen que andamos por el 73% de participación de la motocicleta en los accidentes de tránsito que se producen en el país. En esta vez, nosotros tuvimos, en este año, con un corte que hemos hecho en este mismo mes, tenemos un promedio de entre 38 y 40 mil emergencias recibidas hasta este mismo mes. Con unos ciento y tanto de fallecidos y con un alto porcentaje de presencia de la violencia que se genera en los barrios de la capital. No tan solo son los accidentes de tránsito lo que debemos cuidar, sino también todos esos actos de violencia que se generan produciendo barazos, machetazos, heridas de armados. Ha habido momentos que ese tipo de violencia ha superado a los accidentes de tránsito. Luego de los accidentes de tránsito en esa...